2 es divisor de 43. El truco para saber si 2 es divisor de algún número es ver la última cifra de ese número. En este caso la última cifra es el número 3. ¿Esta última cifra 3 estará presente por acá? No, no está. Así que la respuesta es no. Así que 2 no es divisor de 43. Respuesta final. Pero hay otro método que es dividiendo 43 entre 2. A ver, acá lo hacemos. Vamos a llegar a la misma respuesta. A ver, 2 por 2 es 4. División simple. 4 menos 4 es 0. Baja 3. Ahora 2 por 1 es 2. 3 menos 2 sale 1. O sea, después de dividir tenemos un residuo que no es 0. Si fuera 0 ahí sí diríamos que 2 es divisor, pero como no es 0 diríamos que 2 no es divisor de 43. Así también se hace, pero más fácil es con el truco.